Tengo en la línea al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, él es director de la Fundación Humanismo Político Asociación Civil y también miembro destacado del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente. Él fue también embajador de México ante la Santa Sede y también fundador de este partido Acción Nacional. Licenciado Luis Felipe Bravo Mena, agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, mucho gusto en saludarte y también a todo el público de Punto Crítico. Oye, nada más una aclaración, no fui fundador del PAN, ¿qué más hubiera deseado? Más bien seguí el llamado y las enseñanzas de los fundadores del PAN. Pero mantuviste ese ideal de fundación del Partido Acción Nacional que yo al principio del programa me refería a que pocos alumnos del licenciado Álvarez han sabido seguir y honrar los principios del partido. Ah, qué amable. Pues efectivamente estamos con la tristeza del fallecimiento del gran don Luis, pero al mismo tiempo observando la figura de un mexicano grandioso que cumplió con su deber con México, que se fue con las alforjas llenas y que luchó hasta el último minuto de su vida por hacer de México una patria digna para todos los mexicanos. Te voy a comentar que nosotros en el periódico El Punto Crítico del día de hoy, a diferencia de todos los periódicos nacionales, en nuestro diario publicamos una fotografía de don Luis H. Álvarez y en la que ponemos siempre ético y de vanguardia, un hombre de ideología. El día de ayer al enterarme yo del fallecimiento de don Luis, puse un Twitter refiriéndome a que hombres como don Luis H. Álvarez son un ejemplo de ética y un orgullo para los mexicanos. Tú que tuviste la oportunidad de estar cerca, muy cerca de él, en su pensamiento y en su persona, ¿qué apreciación tienes? Mira, primero el de la congruencia de su actuar con su pensar. Él vivía como pensaba y actuaba en congruencia con lo que predicaba. No era un hombre doble, no era un hombre de dos palabras o de dos caras. Hizo todo lo que pensaba y fue congruente hasta el final. No regateaba ni un ápice a sus convicciones en el actuar diario y en su responsabilidad. Él era un hombre de empresa exitoso que cuando sintió el deber de militar en política, lo hizo y lo hizo con gran dignidad. Él fue un militante de partido digno. Hoy que está tan de moda hablar mal de los políticos y de los partidos y que se desecha todo lo que tienen los partidos, don Luis Álvarez fue un ciudadano, un ciudadano que asignó a plenitud su civismo, su ciudadanía, pero que decidió militar en un partido político con dignidad, una militancia digna, porque además la causa que luchaba era muy digna en compañía de otros hombres muy dignos como él. Mira, dentro de los Twitter o de uno de los Twitter que también publicamos el día de hoy, dicen, confirma que falleció Luis Héctor Álvarez Álvarez a siete meses, a escasos siete meses, nueve días de que se adelantara su esposa blanquita Migraci, una muestra de fidelidad y de amor. Dicen que las personas durante el matrimonio y por la convivencia se van mimetizando y don Luis H. Álvarez, ese amor que le tenía a doña Blanquita, se palpaba y se sentía a flor de piel. Siete meses con nueve días para que le alcanzara. ¿Qué opinión te merece? Absolutamente. Mira, don Luis y Blanquita fueron una pareja cívica, una pareja, un matrimonio ejemplar de lucha, porque no solamente don Luis estaba en la batalla, Blanquita lo acompañó, pero además ella misma asumió un liderazgo como candidata varias veces a diversos puestos de elección popular y una gran promotora de la participación de las mujeres en la política. Y además puerta por puerta, ¿no? Así es, y además cuando don Luis fue presidente del partido, ella, sin asumir la cartera de promoción política de la mujer, se encargó de hacer seminarios, reuniones, capacitación para las mujeres a que se incorporaran en la política, era una gran convencida del valor de la mujer en la política, mucho antes de que estuviera de moda el tema, ¿eh? Ella estaba ya metida y promoviendo esto con gran entusiasmo. Y por medio, te voy a contar una anécdota que quizá el público la vaya a apreciar en esto que estamos diciendo. Cuando don Luis decidió ser candidato por primera vez a gobernador en Chihuahua, él, cuando se despidió de Blanquita para irse a la reunión, él no era militante del panel, él fue invitado y por curiosidad, asistía a la reunión, y cuando regresó, pues resultó que ella venía como candidata, entonces doña Blanquita lo vio muy preocupado, lo vio demudado, y le dijo, ¿qué te pasó, Luis? Y le dijo, pues que soy candidato del panel de gubernatura. Bueno, Blanquita, el cuyo proyecto de herida no estaba, el andar en política, se puso a llorar, lloró toda la noche, y luego juntos platicando, reflexionando sobre lo que pasaba en Chihuahua y en México, conciliaron las posiciones, y dijo, bueno, Luis, estoy contigo. A partir de entonces, Blanquita fue una con don Luis, lo acompañó en su campaña para gobernador, lo acompañó en la campaña presidencial del 58, lo acompañó en todas y cada una de las gestas cívicas que don Luis encabezó hasta el último día de su vida. Y te voy a comentar, Luis Felipe Bravo Mena, con lo que nos dices, se aprecia esa conciencia que tenían de que no es solo el hecho de que lo designaran como gobernador, sino toda la responsabilidad que implicaba para esta pareja, ¿no? Así es. No, una pareja ejemplar, realmente digna de que se les conozca con mayor plenitud en México, sobre todo por lo que te digo. Está tan temado hoy hablar mal de quienes militan en partidos políticos, que al ver que se puede militar con solidaridad, con limpieza, con honestidad, que se pueda hacer un gran servicio a la patria, porque la acción de don Luis es trascendente. Trascendente. No tendríamos hoy democracia sin don Luis en la batalla de los ochentas. No tendríamos hoy democracia si don Luis hubiera encabezado una revolución al interior del PAN para que la lucha electoral se combinara con resistencias que hizo que generara una presión sobre el viejo régimen que finalmente terminó por abrirlo. O sea, todo esto se pudo hacer con dignidad, sin esperar nada a cambio, nada, absolutamente nada a cambio, pura generosidad, pura entrega. Estos políticos existen y existieron en México, y por lo tanto son dignos de observarlos ahora pues para que regeneremos la política mexicana. Hombres de Estado, diría cualquier otra persona, ¿no? ¿Cuál es el legado que tú aprecias que nos deja a los mexicanos, don Luis H. Álvarez? No solo a los panistas, ¿eh? A los mexicanos. Así es, mira, hay legados en varios terrenos. Primero en el terreno de la historia política, la transición democrática. Don Luis fue un actor fundamental, clave, en que se abriera en definitiva el proceso de transición democrática en México. Entonces hay un legado. Si hoy tenemos votos respetados, si hoy tenemos procesos electorales que no se parecen en nada a los anteriores, si hoy tenemos instituciones electorales que permiten que el voto se respete, ahí don Luis tiene una parte muy importante de aportación. Otro legado, pues es esto que comentaba yo antes, una militancia digna. Se puede militar dignamente en los partidos y ser miembro digno de un partido y dignamente ser un militante de partido sin ver desdorada ni su fama, ni su prestigio, ni su honradez. Otro legado, sin duda alguna, pues esta entrega total a México, el encontrar una vocación en la que el civismo y su trabajo político lo tenía siempre por delante de cualquier cosa, el bien del país, el bien de México. Es recuperar los valores que él predicó en principio dentro del PAN, es decir, en el PAN recuperemos el estilo, la forma de hacer política de don Luis, que es generosidad, que es limpieza, que es ver por el interés general y no por el interés propio. La alegría de hacerlo, como Luis, era un hombre alegre, de ninguna manera un hombre trágico, a pesar de que se esforzó en circunstancias muy adversas para luchar en todo lo que hemos comentado. Lo hizo con gran abierto y si alguien le hace a alguien una ofensa, porque en política pues esto sucede mucho, nunca abrigó una ofensa, un rencor para nadie. De verdad que es un hombre muy, muy, muy limpio y muy generoso. León, Guanajuato, tu estado. Así es. ¿También se hará algo con motivo de homenaje al maestro? Mira, seguramente en muchas partes de la república habrá homenajes a don Luis. Entonces, el caso de León, digamos, falleció en León porque allí vivía una de sus hijas y después de que falleció Blanquita, pues su hija se fue a vivir a su casa en León. Pero su sede, su casa y su hogar, su solar, pues fue Chihuahua siempre. De manera es que lo de León, digamos, en términos circunstanciales, pero la gran casa y el gran ambiente de don Luis, pues fue siempre Chihuahua. Pues mira, te agradezco mucho, Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del Partido de Acción Nacional y obviamente hombre distinguido titular de la Comisión Especial de Anticorrupción en este partido, el que nos hayas hecho una remembranza, nos hayas podido platicar de esta parte de la vida de don Luis H. Álvarez, que sin lugar a dudas es un referente y un parteaguas en la democracia mexicana. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre los otros temas, como es la corrupción. Correcto, pues lo agendamos en fecha próxima, con mucho gusto. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. A tus órdenes, un placer.